Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 sale a Satanás del cuerpo Gloria a Dios, gloria a Dios, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, libera, libera al Señor Jesús, libera al Señor Quema al diablo, quema a Jesús, quema a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios No me queme Sal demonio No me queme ¿Quién eres tú? El diablo Tienes que salir, diablo El Señor Jesús dice, mi nombre echará fuera demonios Y tú tienes que salir, demonio Tú has venido para hurtar, matar, destruir, techo fuera, sal demonio No No Gloria a Dios, gloria a Dios, diablo mentiroso, salga y por ti salga Gloria a Dios, oyentes, los demonios están saliendo, gritando hoy día Hoy día miércoles 21 de, 21 de junio de 2023 Aquí en Chosica del Norte para el morante Sal demonio, sal ese cuerpo Orando, orando, sienta su voz, da gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Libera, libera, libera al Señor Jesús, libera al Señor Libera al Señor, libera al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Van saliendo los espíritus, el mundo salga Trae esa mujer para acá Trae esa mujer para acá Trae esa mujer para acá Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Sale gritando demonios, está derrotado Satan Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Sal Espíritu Malino Salga Sal demonio Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo Van saliendo demonio, van saliendo En el nombre de Jesús, salga ahora, salga ahora Salga ahora, salga Quémalo Jesús, quémalo al diálogo Quémalo Jesús, salga Salga demonio, gritando salga Estás derrotado Estás derrotado Satanás Manda fuego Señor, manda fuego Del Espíritu Santo, desciende el fuego Desciende el fuego, sal ahora Yo le echo brujería Sal demonio Sal demonio Brujería del diablo, salga Del nombre de Jesús Dios lo odio, Dios los pensamientos Dios lo odio Sal demonio Estás derrotado Libera Señor Jesús Libera Señor Libera Señor Sal demonio Gloria, gloria, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo Demonio, van saliendo Las enfermedades La dolencia Salga Quema Jesús Quema Jesús Gloria a Dios gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya aleluya, aleluya no agarren las personas, no agarren las personas no agarren las personas no las agarren, ahí están las colaboradoras usted no agarre, estamos orando el demonio va a salir y se va a meter allí si a tus ojos, ponte a orar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, liberación, liberación quema toda enfermedad, toda violencia desaparezca de este cuerpo espíritu malino, salga salga la brujería, salga la lechería, salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, Señor Jesús envía poder, Señor envía poder quema el diablo, quema Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera Señor, que hay por ti, salga sal demonio, sal demonio va por tierra va por ti, salga en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios libera, libera, libera Señor Jesús libera Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios confirma Señor, confirma la bendición en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya libera, libera, libera Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya ten piedad, misericordia, repuesta en ellos, Señor salga de su mano, Dios mío en el nombre de Jesús, libértelo Señor, libértelo Señor, quema al diablo quema todo espíritu de enfermedad quema toda brujería, toda chilea sal demonio, sal sal demonio, salga del nombre de Jesús, libera Señor, libera Señor quémalo al diablo, salga demonio en el nombre de Jesús, amén y amén, todos digan amén, Señor Jesús, gloria a Dios aleluya mire como arroja la brujería esa persona que terrible el diablo salió gritando esa persona sigue gritando y ha confesado que es el diablo porque el diablo tiene que hablar porque Dios lo hace hablar o Dios no lo puede hacer hablar Dios lo hace hablar, Él no quiere hablar Él no quiere que lo conozcan simplemente Él quiere que la humanidad sepa que Él no existe para engañarlos pero Dios lo hace hablar y Dios ha puesto la cadena de radiovisión para que a través de la cadena de radiovisión escuchen lo que acontece en la iglesia de Dios mire como es ese es el trabajo del brujo así trabajó el brujo lo que ella tiene es una macumbería el brujo trabaja así tiene unas ruedas y las comienza a hacer así así como está haciendo y muchas veces tiene una rama así de un de una manera especial no sé cómo se llama y la tira al aire y el sonido se va por el aire el brujo hace así la tira así no la tira es una rama que tiene en su mano no la tira sino el sonido se va y quien lo lleva ese ese que está ahí ahí donde está el brujo el brujo está en su casa durmiendo pero ahí está el trabajo del brujo mira la mano así ha hecho el brujo así hace el brujo cuando hace mesas de brujerías a la gente le da y que absorban este cañazo con tabaco y le manda revuélcate como el perro le dicen y por ahí aparece un perro y dice revuélcate así como ese perro le dice el brujo revuélcate porque eso pues es una cosa que te dan en unas de esas de 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 cómo se llama ya me olvidé conchitas así de ya me olvidé y ahí te echan el te echan cañazo y te echan tabaco y eso te lo es que toma por la y el brujo está haciendo eso así como mira 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 cómo hace ahí mira se vuelve a poseída el demonio que está allí es el que ha estado en el brujo viéndolo como el brujo hace para que él haga lo mismo y ahí y ahí le ha puesto la brujería lo que el brujo querió hacerle y ahora se viene a la iglesia del señor eso el médico no te lo puede sacar al médico también hay que sacarle los demonios que me ven aleluya vamos ahora para que se levante levanta el humano todo día en quema Señor Jesús Espíritu inmunos sal demonios salga en el nombre de Jesús salga ahora y no entre más amen y amen